México. Guión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se niega a abordar el tema del muro en la frontera con Estados Unidos, para evitar confrontaciones. Ante los medios de comunicación, expresó que prefiere esperar a que inicie su mandato oficialmente el 1º de diciembre, para convencer al presidente estadounidense Donald Trump, de que el muro no es la respuesta para el problema de migración. Yo espero que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros ni con el uso de la fuerza, pero es una labor diplomática, de respeto, no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, comentó a la prensa. Además recaicó que no quiere un enfrentamiento con el país vecino, no quiero la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy yo a caer en ninguna provocación, poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos asuntos, nada más tengan confianza, dijo. El tramo de malla ciclónica que se encuentra en la frontera del Paso, Texas, será reemplazado con una valla metálica que tendrá un costo aproximado de 22 millones de dólares. Guión Redacción Electrónica